Hola amigos y amigas aquí les traigo el siguiente capítulo de Leyendas del Mañana y Equestria Girls Bueno aquí va. Todo comenzaría en Francia de 1916 en la primera guerra mundial Saranate, Amaya, Mika, Plejadu y Ligtisunset estaban buscando la sangre de Cristo con un mapa extraño la lanza sentiría la sangre viendo que no podían atravesar el campo de batalla fácilmente Amaya insistiría en usar la lanza para acabar con todo esto pero no sabrían que hacer 72 horas antes. Las leyendas al fin tenían todos los fragmentos de la lanza del destino Nadie sabían que hacer Mika diría que uso uno de esos fragmentos para rascarse en partes no mencionables Rarit y Askeada al enterrarse de eso Duilick diría que en las manos equivocadas puede ser devastados Sarra preguntaría por Nate pero al saber que todavía está triste por la muerte de su abuelo Henry debían encontrar a la legión del mal para quitarles sus piezas de la lanza RIP les diría donde está ya que recuerda algunas cosas cuando era malvado les diría que están en una parte fuera del tiempo el equipo menos las chicas se darían cuenta donde están la legión irían a la antigua basa de los maestros del tiempo al llegar tendrían cuidado de encontrarse con la legión Sunset usaría sus poderes para encontrar los otros fragmentos de la lanza y les diría donde está Ritchie, Storm, Rainbow y Pinkie irían por las piezas Duilick diray irían a vigilar a Eobar Towner RIP no estaría tan alegre al volver a sus viejo hogar Mick Flutters y Aplejack estarían vigilando pero Mick al encontrar el lugar donde Snart se sacrificó recordaría su sacrificio Aplejack preguntaría a Mick si está bien pero Mick no quería hablar de eso pero aparecería Sarra al ver a Mick se daría cuenta que extraña a Snart Aplejack diría No conocía a Snart pero sé que debió ser alguien muy importante para ti Mick Mick respondería Se hizo explotar y para que idiotas Después RIP encontrarían las demás piezas de la lanza Ray y Duilick vigilarían en secreto a Eobar Towner Rainbow Pinkie y RIP intentarían sacar los fragmentos pero no funcionaría Firestorm usaría sus poderes para convertir donde esconde sus fragmentos en dulces los tres sorprendidos al ver eso Pinkie diría Esto es lo más impresionante oye Firestorm puedes también convertir otras cosas en dulces porque me gustaría tener ese poder Eobar Towner descubría que le están robando sus piezas de la lanza y meter a cada uno reconstruir la realidad justo como deseemos Mick diría ¿Y qué hay de malo con eso que hay vamos no lo han considerado? Sunset diría El poder absoluto corrompe aún con las mejores intenciones Mick y es por eso que debemos destruirla Mick le prendería fuego a la lanza sorprendiendo y asustando a todos pero no le haría nada pero revelaría una inscripción oculta de la lanza que diría Nate en desagune perditada sangune irían con Nate para que les diga que significa eso Nate les respondería Significa hecha con sangre destruida con sangre Aplejad diría ¿Y eso qué significa? Nate respondería No lo sé Sunset diría Como que no sabes al fin tenemos la lanza hay que averiguar como deshacerno de ella RIP diría Tenemos que averiguar como protegerla Nate diría Al contrario hay que destruirla RIP diría Ya lo intentamos hice de todo para destruirla Nate diría No es imposible destruirla pero no es así Hecha con sangre destruida en la sangre hecha con sangre porque la sangre de Cristo ve a la lanza su poder y destruida con la sangre porque la sangre de Cristo es lo único que puede destruirla Sarda diría Ya entiendo Gideon vamos rumbo a la crucifixión RIP diría No te atrevas Gideon mira dentro de la historia hay ciertos momentos cuya integridad es crucial el nacimiento y muerte de Jesús Cristo es uno de esos momentos es uno de ellos cualquier interferencia no importa cual minúscula tendrá consecuencias en la historia en el tiempo no podemos ir ahí jamás RIP diría Eso lo entendemos pero es la única forma de destruir la lanza Nate diría No lo es no es la única forma Rarity diría No soy historiadora pero no se como tendremos sangre de Cristo sin Cristo Nate les explicaría que cuando el estudiaba en la universidad el leyó un libro sin publicar de un erudito tenía la idea loca de que los caballeros cruzados no volvían con el santo grial sino con algo mas valioso la sangre de Cristo El documento decía que contenía un frasco con esa sangre y que lo conservó hasta su muerte y lo enteraron en alguna parte del norte de Francia solo había una persona que los ayudaría a encontrar la sangre John Ronald Reuel Tolkien todos sorprendidos al escuchar eso el creador del obit encontró la sangre de Cristo Gideon les explicaría donde estaba todos irían a la primera guerra mundial Mientras Eobarca aún estaba enfurecido porque le robaron sus piezas de la lanza a Dayo diría Eres divertido cuando te enojas Eobarca aún diría No me fastidien Aria diría Tú nos mandaste a los cinco para conseguir el manos Cristo de la cruz mientras las leyendas se robaban la lanza del destino deberíamos dejarte y traer a ese zombie velocista que tanto temes para que te devore el cerebro Eobarca aún diría No esto es de hecho algo positivo con la lanza entera en posición de las leyendas no tenemos que ir tras esos fragmentos esos legendarios idiotas no podrán conservarla e intentar esconderla o destruirla y cuando lo hagan estaremos esperando A Dayo diría Si buen plan pero debemos hacer uno cambios mira tenemos que empezar a actuar como ellos es decir confiar entre nosotros no si ya te diste cuenta pero estamos perdiendo así que es hora de hacer un cambio en el juego Aria repíteme tu plan que quería que hiciéramos en la batalla de las bandas Después las leyendas llegarían a Francia de 1916 Nate les advertiría de la batalla a donde Van Gideon les diría donde está Tolkien actualmente y a donde ir a Sara les diría a todos que busquen a Tolkien y los demás protegerían la lanza después llegarían al campamento Rip les diría que se dividan a Miami Gritty y Sunset irían a la enfermería a buscar Tolkien y los demás Irían al combate a Miami Gritty y Sunset verían a la gente herida lastimada deseando vivir y otros morir Alguno ya no podían ni respirar pero Sunset vería a Nick irse Sunset seguiría a mi pero se encontraría a una persona que nunca pero volver a ver ella cuando era malvada Sunset diría Pero como yo que desaparecí sabes no me importa que curioso antes si me encontraba con mi pasado lo enfrentaba no escapaba del creo que me he vuelto muy pero muy débil déjame Ya estamos en algo muy importante en que en ir a cuantos cachorros rescatar con Flutters y cuantas fiestas detienes esta batalla con Pinkie o si ver que una buena vestimenta reemplaza las balas y bombas con Rarity vamos tus amigas te han hecho débiles incluso los nuevo son peores no hables así de mis amigos buscaré la sangre de Cristo y destruiré la lanza y después averiguaré cómo deshacerme de tío niña a destruir el arma más poderoso de todos los tiempo Más poderosa que la corona de Duilig de que estría en serio soy muy débil Mientras Rip Reinhardt, Rainbow Applejack y Fluttersy están buscando a Tolkien pero un general le gritaba a un teniente pero al escuchar que dijo Tolkien le dirían que él está enfermo y lo llevarán a la enfermería se lo llevarían a la nave le dirían a los demás que vayan a la nave Entiendo voy a la nave que pasó con esa chica que era mejor que obtuvo Sikiuti Marx antes de tiempo con esa chica que dejó sin palabras a sus profesores o esa pony que eran tan poderosa e increíble que la princesa la expulso por envidia esa era una persona admirable pero cuando perdiste te fuiste al bando ganar dime si tus amigas hubieran perdido en la batalla de las bandas te hubieras unido a las sirenas solo cuando perdiste te fuiste al bando ganador vamos usa esa lanza para cambiar la realidad para que tú hayas ganado y no ellas ya basta si no me importa lo que digas sé que fui una horrible persona en el pasado pero si fuera a usar la lanza sería para desaparecerte no me importa lo que digas o hagas solo me importa mis amigas ahora lárgate después de haber curado a Tolkien estaría confundido pero Natterry, Duiligt y Rainbow le dirían que requiera de su ayuda para encontrar la sangre de Cristo le explicarían lo que pasa pero no le revelarían el futuro Tolkien fascinado por lo que como apreciarían su descubrimiento decidiría ayudarlos Amaya estaría pensado en lo que vio en la enfermería con lo que pasara en su pueblo pero llegarían a Plejaxara y Rarity Amaya diría es peor que cualquier pesadilla Rarity diría bueno sé que ver a toda esa gente herida suplicando por su vida fuera horrible iraumático y más peor estar en la primera guerra que la segunda dime que te sucede Amaya diría y sé que Gideon me mostrara mi futuro me mostró más de lo que debía saber mi vida terminó destruida mi hija se convirtió en refugiada y mi nieta en huérfana en ver ese campo de batalló lo hizo sentir muy real Aplejax diría lo lamenti pero te digo que Rai nos contó de esto por eso Nate empezó a actuar así contigo cuando nos enteramos decidimos guardar el secreto saber lo que pasara si cambias la historia Sara diría si te siente mejor por lo que dijo mi hermana a pesar de todo el dolor y sufrimiento que pasara tu nieta terminará siendo una persona muy importante una heroína Mick estaría solo con la lanza y empezaría a escuchar voces de la lanza diciéndole que la use pero aparecería Stain Pinky y Sunset para detener a Mick le preguntaría que le paso en la cara pero Mick diría fue snart volví a verlo Sunset diría que volviste a verlo que curiosa yo volví a ver a mi versión malvada pero no me golpeó Pinky diría es probable que haya recibido un golpe en la batalla tal vez sufra de un trauma o de un daño cerebral más que tú tenías Mick iriendo agarrar a Pinky pero se escaparía Sunset y Stain tratarían de calmar a Mick pero seguiría con que snart le dio un golpeo pero los tres no le creerían a mí pero llegarían Sara y los demás y les dirían dónde está el secultro de los caballeros después Mick se calmaría irían a los restros de la iglesia verían que está destruido y saqueado Tolkien diría la iglesia de Anyands construida en el siglo XVII por siglos fue un albergé un refugio ahora es un lugar donde los ejércitos vienen a saquear Flutter si diría es triste siempre en estas guerras no se sabe quién es el verdadero villano estarían buscando la tumba del caballero les advertiría de las trampas y todo eso Mick encontraría una reloquí Mick y Nate pelearían por ella en realidad era una pista encontrarían la tumba de Gaguré y en su escudo tenía una inscripción de un mapa pero aparecería snart y sunset malvada snart diría es patético si me lo preguntan a mí sunset malvada diría si desperdician su tiempo al hacer esto todos sorprendidos al ver a snart y sunset malvado en especial Mick y sunset al descubrir que no son alucinaciones ray diría imposible tú estás muerto pinkie diría y tú sunset como es que hay dos tal vez sean alucinaciones o hologramas pinkie iría y pellizcaría a sunset y snart pero al ver que eran reales no saben lo que pasa sunset malvada diría somos reales pero verán una personas nos dijeron nuestro futuro pero al escuchar lo decidimos cambiar nuestro destino no dejaré que un grupo de inutiles me vuelvan una debilucha sunset diría quien te dijo aria diría bueno si eso no es una línea de entrada no sé lo que sea creo que me empieza a gustar esto todos confundido por lo que pasa rip les explicaría que la legión volvió en el tiempo para reclutar a snart y sunset antes de que se hicieran buenos de miand les diría sus amigos nos dijeron sus plan de cómo van a destruir la lanza gracias señor mic y señora sunset del presente si así le diré para no confundir las cosas sunset y mi pensaban que eran una alucinación aria diría oh no 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 tienen que defenderse o de hechos y acabenlos y aparecerían soldador alemanes usarían sus poderes para acabar con ellos y escapar sunset malvada le diría a sunset disfruta esto por ahora en la nave todos sorprendidos del regreso de snart y que trajeran a la vieja sunset mala pero se molestarían con mic y sunset por revelarles su plan de destruir la lanza pero las chicas defenderían a mic y sunset porque no sabían si fueran una alucinación todos empezarían a pelear y discutir pero mic se irían después de la discusión a pleja diría aún no entiendo snart está muerto pero trajero a sunset cuando era malvada no tiene sentido es decir que no sunset debería olvidar lo que hicimos o debería recordar lo que hizo antes para que nos diga cómo nos derrotaron sunset respondería gideon me reviso dijo que por lo que me expuse en el tiempo y mis poderes evita que vea los nuevos recuerdo de mi yo del pasado y que sufra los cambios físicos willy diría ok segundo como es que tú estar gir y terminaste en la edad medieval y porque merlin rainbow diría tranquila aún si trajeran a todos los villanos que enfrentamos los derrotaríamos y les borraríamos la memoria y aquí no paso nada no olviden que estar en la nave nos hizo más fuerte rariti diría pero no olvides que nos enfrentamos enemigos nunca conocimos esta de mi and dark mal con merlin y eo barthane un velocista del futuro que eso le da más ventaja o las sirenas que ahora son más fuertes fluter si diría pero no olviden también que los hemos derrotado además no les quería decir esto pero cuando fuimos a mil setecientos setenta y seis cuando me separé de nath y amaya me encontré con mi yo del futuro ella me ayudó a controlar mis poderes les quería decir pero dudo que sara lo entienda pin que diría chicas no lo ven al subirnos en la nave eo barthane nos a quitano lo único que nos une la amistad debemos dejar esto y unir al equipo otra vez quien está conmigo después sara los llamaría para decirles que nath y tol que descubrieron que la sangre es en el punto en disputa les diría que si llevan la lanza sentirá la sangre tratarían de convencer a los dos grupos de parar pero amaya convencida de que la única forma de parar esto es usar la lanza pero se negarían en hacer eso convencería a amaya que no use la lanza después irían a buscar la sangre después ocurriría lo mismo que pasó al inicio viendo que no podían pasar por la zona de guerra fácilmente mientras rip tolken flutters y rarity irían a convencer al general que de una pausa al combate rip diría general necesito un momento el comandante diría estamos en medio de una batalla no hay ningún momento teniente tol que me dijeron que usted sufría fiebre si no es verdad lo reportaré como desertor y que hacen aquí estas dos mujeres deberían estar en la enfermería ayudando a los heridos rip diría capitán hunter del cuerpo médico militar yo le aseguro que este hombre no es un desertor y no ha hecho más que cumplir su deber y las dos mujeres me acompañan para ayudarme a llevar y revisar para ver si no hay más heridos o enfermos tol que en diría necesitamos que contacte con el mando y el man y pida un cese al fuego el comandante diría no me haga perder el tiempo estamos a punto de tomar gilemon rarity diría gilemon no es urgente si hay muchos heridos que suplican por su vida y los saquen de esa miseria ya hay algunos de que milagros sigan respirando flutters y diría además vendrá una batalla más grande que incluirá a toda la humanidad ambos bandos deben soltar las armas o todo está perdido llegaría un soldado con el reporte de bajas 2.300 muertes cerca de 8.000 heridos viendo que el comandante se negaba a darle una pausa a la batalla esperaría que raystein rainbow y pinky tengan suerte pero al igual no pondría un cese al fuego viendo que ningún bando pondrá una pausa pero los británicos irían al frente y sarra a mayamate micaple haxun set y duilig irían a luchar y estarían cerca de la sangre tolkien diría señor debe entender que este es un problema que no se resolverá con violencia pero rarity cansada de todo esto iría a golpear al comandante tolkien asombrado diría no con demasiada violencia rarity diría estoy cansado de estos idiotas que no se dan cuenta de lo que pasa después se decidiría hacer el mismo el cese al fuego hackearía la frecuencia le pediría a jefeson que use el agua beber pasar que pase la comunicación al campo de batalla rift diría a todos los combatientes permítanme su atención por favor su atención por favor combatientes hay valientes en ambos lados que requieren de atención médica ahora sé que las diferencias entre nosotros son profundas y que tal vez sean insuperables pero imploro a ambas armadas que por este momento seamos aliados y respetemos un cese al fuego para que los heridos puedan ser removidos del campo de batalla tal vez llegue el momento en el que nos falte el valor cuando renunciemos a la amistad y rompamos los lazos de camaradería pero hoy no será ese día y tal vez al demostrar nuestra humanidad podamos salvarla todos se asombrarían al ver que las palabras de rick funcionó estarían todos asombrados la lanza les mostraría donde está la sangre la sacaría y verían que la sangre de cristo es real pero aparecerían snar de miandaria y sunset malvada aria diría en serio son tan predecibles aún debe admitirlo negociar un cese al fuego en medio de la primera guerra mundial fue impresionante sunset malvada diría tal vez ustedes quieran escuchar nuestra oferta de paz de miand diría es de hecho muy simple entregenos la lanza o los asesino wily diría si creen que les entregaremos la lanza si en luchar están muy equivocados mic escapa con la lanza nos encargaremos de esto pero mic no haría caso a lo que le dijo wily todos confundidos por lo que hace mic y se iría con la legión del mal ya que nadie confía en mic estaría con los malos sus amigos enojados por lo que hizo mic snartaria una distracción terminando el cese al fuego volviendo el combate y eobar taune se llevaría a los 5 uno por uno los demás viendo que no se puede hacer nada más se irían pero nate vería la sangre de cristo pero jefeson llegaría para rescatarlos todos subirían a la nave todos sorprendidos por lo que mic hizo y que la lanza está en manos de 9 psicópatas pero rainbow les diría que es su culpa por no confiar en mic desde que subieron en la nave confiaron en todos pero entre ello no tenían confianza a todos pensando que se acabó que por primera vez los malos ganaron pero nate les diría que tal vez si no saben usar la lanza eobar taune diría tengo que decirlo lo lograron había escuchado de tus dotes de ladrón pero esto llegó a un nivel diferente demiand diría un verdadero experto hacer que uno de ellos lo robara para nosotros snart diría nunca fue uno de ellos cierto mic mic diría creí que la lanza sería para nosotros dos snart diría hay mucho poder para todos arayo diría no se olviden que todo fue gracias a mi y al plan de aria debo admitirlo tu plan fue mucho mejor de lo que pensé aria diría si te lo dije hacemos que alguien nos diga todo y después los manipulamos para nos entrejen lo que pedimos pero reclutar a dos personas del pasado fue buena idea son sed malvada diría bueno usualmente yo hago las cosas sola pero con ustedes hacer equipo es muy divertido mal con diría gracias por esperarnos creo que me perdí algunas cosas sonata diría si como porque ellos dos están aquí y quien es el nuevo eobar taune diría después te explico encontraste el kale y bruce mal con diría la palabra de dios aquí está adayo diría adivinar es lo que nos dirá como usar la lanza sonata diría no fue fácil encontrarlo son sed malvada diría y ahora que eobar taune diría sujetenla y todos empezarían a sujetar la lanza del destino y malcom empezaría a recitar lo que dice el libro bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado no olviden de suscribirse y activar la campanita hasta la próxima chao